La verdadera historia detrás de las fotos de Obama en el funeral de Mandela, Giselle Bonchen en polémica por unas fotos, y hablamos con Franco De Vita que nos trae tremendo regalo de navidad. El presidente y la primera dama protagonizaron un ataque de celos, no tanto. La verdad es que según el periodista que tomó las fotos no hay críticas que hacer, la pareja estuvo bromeando un rato entre ellos y las risas vinieron dos horas después de comenzado el evento. Así que no critiquen tanto, gente. Y hablando de fotos que meten en problemas a famosos, la supermodelo Giselle Bonchen quiso dejar claro que es una super mamá, y aunque esté rodeada de un equipo de belleza, eso no le impide amamantar a su criatura. Parece una Venus moderna, ¿no creen? Y le dice el esposo, mi amor, de ahora en adelante te voy a llamar Eva, por ser mi primera mujer. Ella le responde, y yo a ti te voy a llamar Dálmata, por ser el 101. Y el cantautor venezolano Franco De Vita nos trae DVD, CD y hasta un libro que cuenta todo fue lo que ocurrió durante las grabaciones. ¿Tú sabes que cuando leí el libro yo me sentí que estaba en cada una de las sesiones de grabación, no? Pero es que eso es la idea. ¿De quién fue la idea? La idea fue de César Pulido. El escritor se llama William McKay, que es un escritor venezolano joven. Él estuvo en los ensayos en México y luego en los dos días de grabación. O sea, yo me imagino a él sentado en una esquinita, en una butaca, mirando con el Víctor Manuel. Yo lo veía en todos lados, por la esquinita, por la butaca, por el otro lado. ¿Y analizó todo? Analizó todo, de arriba a abajo. Son temas que ya hemos escuchado en tu voz con arreglos un poquito diferentes, ¿no? Sí, no, esa era la idea. Con invitados muy especiales. Esa era la idea, en principio mostrar, y la gran posibilidad y maravilla de estos discos es justamente eso. No bailo mal la salsa, ¿ah? Le quedó muy bien este tema a Víctor Manuel y a Franco De Vita. Esto me resolvió un regalito de Navidad. Nos vemos la próxima semana en otro Con Tony Dandrades.